No estamos tan inteligentemente avanzados como creemos. El telescopio espacial que hemos construido ha capturado imágenes sorprendentes del espacio. Resulta que es tan poderoso que podría haber desafiado nuestra comprensión del universo. Antes del Big Bang, el universo experimentó una expansión cósmica impresionante, al menos 80 veces en una fracción de segundo, lo que resultó en una inflación tremenda. Esta expansión convirtió el cosmos en un lugar estéril y frío, deteniendo su crecimiento y transformando la energía del vacío en materia y radiación, marcando el comienzo de la era del Big Bang. Durante este periodo de intenso calor y densidad, se formaron los bloques elementales que eventualmente se fusionarían en las galaxias y estrellas que observamos hoy en día. El telescopio espacial James Webb ha explorado el pasado distante del universo, revelando un descubrimiento inesperado que desafía nuestra comprensión del cosmos. ¿Qué había antes del Big Bang? Este hallazgo ha sorprendido a la comunidad científica y plantea interrogantes fundamentales sobre la naturaleza del universo. Antes del Big Bang, el universo no existía y fue creado en un evento que ocurrió hace aproximadamente 13.82 mil millones de años. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, es solo una entre los cerca de dos billones de galaxias que se formaron a partir de los restos del Big Bang, esencialmente islas de estrellas en el vasto cosmos. A pesar de la resistencia inicial de algunos científicos, la evidencia de esta creación repentina es difícil de ignorar. Como lo demuestran, las galaxias que se dispersan como balas cósmicas y el resplandor del Big Bang, aún detectable en forma de radiación de microondas, conocida como fondo cósmico. En 1965, se plantea la analogía de que el Big Bang no tuvo lugar en un punto específico, sino que el universo emergió y se expandió simultáneamente en todas direcciones. Este evento no ocurrió en un vacío preexistente, ya que el tejido del espaciotiempo se manifestó con la expansión del universo. Una comparación común del universo es imaginarlo como un pastel en expansión, donde las pasas representan galaxias que se alejan entre sí sin un punto central de origen. Sin embargo, a diferencia de un pastel con un límite finito, el universo teóricamente eterno no tiene límite discernible. Durante el periodo inflacionario, el vacío contenía una energía que aumentaba proporcionalmente a su volumen, como una pila de billetes que se duplica o triplica su valor con cada duplicación o triplicación. Esta energía inflacionaria se disipó al azar, dando lugar a la creación de materia y al calor característico del Big Bang. Este vacío inflacionario, que era esencialmente infinito, dio origen a nuestro universo del Big Bang como uno entre un infinito número de universos burbuja. Este proceso inició con una pequeña cantidad de vacío inflacionario, y la teoría cuántica sugiere que fenómenos como estos pueden surgir aparentemente de la nada. Sin embargo, la teoría del Big Bang aún presenta limitaciones y desafíos. Aunque es razonable afirmar que el universo comenzó en un estado extremadamente caliente y denso, y ha estado expandiéndose y enfriándose desde entonces, sigue habiendo incertidumbre sobre cómo se adapta a diversas observaciones y cómo se originó exactamente. No obstante, los cosmólogos han debido realizar ajustes a la teoría inicial del Big Bang. Según esta teoría, la expansión de las galaxias se debería únicamente a la atracción gravitacional de la materia. Sin embargo, si este fuera el único proceso en juego, el tiempo necesario para que las galaxias se formasen sería considerablemente más largo que los 13.820 millones de años estimados. Para abordar esta discrepancia, los astrónomos han propuesto la existencia de materia oscura invisible, que supuestamente acumula hasta seis veces más masa que las estrellas y galaxias visibles. Incrementando así la velocidad a la que las galaxias se desarrollan debido a la gravedad. A pesar de que la teoría fundamental del Big Bang sugiere que la expansión del universo debería disminuir gradualmente debido a la atracción gravitacional de las galaxias, en 1998, los astrónomos descubrieron evidencia de que esta expansión se está acelerando. Se especula que esta aceleración podría ser causada por la presencia de energía oscura, una forma de energía imperceptible que llena el espacio y ejerce una atracción gravitacional repulsiva. Además, la razón por la cual el universo mantiene una temperatura constante requiere ajustes adicionales a la hipótesis fundamental del Big Bang. Los astrónomos sugieren que el universo pudo haber comenzado siendo más pequeño de lo previsto, experimentando luego una expansión inicial extremadamente rápida en su primera fracción de segundo, conocida como inflación, causada por un vacío inflacionario, una forma altamente energética del vacío que ya estaba presente en el espacio. Considerando la posibilidad de que el Big Bang no fuera el primer evento en ocurrir, el telescopio espacial James Webb ha capturado una imagen impresionante de ese pequeño rincón del universo, revelando información hasta entonces desconocida. El propósito del telescopio es detectar la luz emitida por las primeras estrellas y galaxias, con la esperanza de obtener más detalles sobre los primeros momentos del universo. Este avance se produjo el día de Navidad de 2021. El principal objetivo del telescopio James Webb es detectar la luz emitida justo después del Big Bang, cuando comenzaron a formarse estrellas y galaxias. Además, este potente telescopio, que ha estado en desarrollo durante 25 años, se considera el sucesor del Hubble, con una capacidad 10.000 millones de veces más potente. Desde su lanzamiento, ha capturado impresionantes imágenes de galaxias que se formaron apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang, así como el momento anterior al nacimiento de una estrella. Además, el telescopio James Webb ha logrado capturar la primera imagen directa de un planeta extrasolar y ha sido utilizado para fotografiar la nebulosa de la Tarántula, una región rica en estrellas jóvenes que hasta ahora no eran visibles para el ojo humano. También ha revelado nuevas estructuras ocultas y detalles finos de enormes nubes de gas, como los pilares de la creación. Recientemente se ha publicado una imagen de NGC 346, parte de la pequeña nube de Magallanes. SMC, una galaxia enana situada a 200.000 años luz de la Tierra, NGC 346, ya conocida como un vivero estelar, ofrece una visión única de las condiciones durante el mediodía cósmico. Una época en la que las estrellas se formaban más rápido debido al polvo estelar. Aunque se creía que las zonas de formación estelar estaban libres de polvo, los escaneos de NGC 346 muestran lo contrario, la presencia de nubes masivas de polvo que aceleran la creación de estrellas. Según Margaret Mechner, científica principal del estudio, NGC 346 es el único cúmulo importante en su galaxia que está activamente generando estrellas en la actualidad. Esto proporciona una oportunidad única para investigar las condiciones del mediodía cósmico. La abundancia de polvo en NGC 346 respalda la hipótesis de que las galaxias durante el mediodía cósmico también estaban cubiertas de polvo, lo que proporciona una ventana cercana al universo primitivo. Además, se sugiere que NGC 346 podría estar generando planetas además de estrellas, a partir de remolinos de polvo metálico. Este hallazgo implica que planetas similares a la Tierra podrían haberse formado mucho antes en la historia del universo de lo que se creía anteriormente por los astrónomos. La nueva imagen capturada por el telescopio James Webb es sin duda una maravilla, considerando que la máquina apenas ha estado en órbita durante poco más de un año y ya ha logrado cumplir con todas las expectativas de sus diseñadores y planificadores, independientemente de la complejidad de la química y la física estelar involucrada. Esta impresionante imagen se suma a una creciente colección de panorámicas impresionantes transmitidas a la Tierra por el telescopio James Webb. Además, este instrumento ha permitido a los científicos estudiar la infancia del cosmos, realizando un descubrimiento sorprendente sobre la existencia de seis enormes galaxias que existieron entre 500 y 700 millones de años después del Big Bang, cambiando radicalmente nuestra comprensión sobre la formación de las galaxias. El telescopio James Webb utiliza luz infrarroja para examinar el universo, ya que esta longitud de onda es indetectable para el ojo humano y permite captar la luz débil emitida por estrellas y galaxias antiguas. Con esta capacidad, el observatorio puede retroceder literalmente en el tiempo hasta hace 13.500 millones de años, desafiando nuestras ideas preconcebidas sobre la formación temprana del universo. Los científicos necesitan reconsiderar cómo se formaron y evolucionaron las galaxias, ya que los datos recopilados muestran que estas galaxias son mucho más grandes de lo esperado según los modelos actuales. Esto cuestiona la idea predominante de que las galaxias comenzaron como pequeñas nubes de estrellas y polvo que evolucionaron con el tiempo. Aunque se cree que las galaxias observadas con los datos del telescopio James Webb podrían ser algo más tardías, es crucial mantener la mente abierta sobre lo que estamos observando, ya que esta es nuestra primera mirada a distancias tan lejanas. Si bien los datos sugieren que probablemente sean galaxias, existe la posibilidad de que alguno de estos objetos sean agujeros negros supermasivos ocultos. En cualquier caso, el descubrimiento de una cantidad de masa mucho mayor de lo esperado indica un cambio significativo en nuestra comprensión del universo, incluso si reducimos el tamaño de la muestra. Hay varias razones por las que los astrónomos podrían haber errado en sus estimaciones como métodos más eficientes de formación estelar de lo que se creía anteriormente. Esto podría haber engañado al telescopio James Webb para que interpretara a las estrellas de estas galaxias como más antiguas de lo que realmente son. Si te ha gustado el video, recuerda darle like y suscribirte.